Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy Rico y hoy vamos a jugar Family Guy, pero en una versión muy divertida porque tenemos que encontrar 150 personajes y pues es esta serie de padre de familia que es muy entretenida y por acá vamos a ver, a ver, miren el índice y tenemos un montón, lo ven, tenemos a la hija, a Peter, a Lois, a muchas formas y pues vamos a empezar a desbloquear todo esto mega rápido y creo que por acá ya veo la primera. Uy, perfecto, encontramos a Brian triste, muy bien, él es el perrito y ahora por acá al frente vamos a encontrar a quien, a ver, saltamos por aquí en la estatua y encontramos a la estatua de la ciudad, perfecto, y ahora tenemos que entrarnos a la casa principal de esta familia y por acá nos vamos mega rápido, a ver, entramos a la casa de Peter Griffin y corremos mega rápido, no tengo para acá, creo que sí, miren, acá tengo velocidad, perfecto, pensé que no podía correr pero ya puedo correr y por aquí en este recuadro encontramos a la familia, ok, perfecto y ahora por aquí encontramos a Lois, muy bien, la esposa de Peter y ahora tendríamos que entrarnos por acá, por acá, ya no hay nada, ok, no hay problema, por aquí deberíamos entrarnos, por aquí encontramos a otro que sería Jea Jasper, su hijo creo, no, no estoy seguro chicas, ya tengo dudas ya y por aquí encontramos a Harry Potter, pero ¿qué hace Harry Potter por acá? bueno, ya lo encontramos y ahora tenemos que meternos a este lugar secreto, miren, lo ven, por aquí tocamos la palanca y entramos a un lugar misterioso y por aquí tocamos a él y él es el estafado de pulpo, que no lo conozco, ¿quién será? y ahora vamos a buscar por acá, ¿qué sería esta familia? pero que son pobres ahora, oh no chicos, miren, familia del Grifo Fall Out, dicen, no chicos, ¿qué les pasó? están muy sucios, ¿qué les pasó? no sé qué les pasó, pero ahora tenemos que revisar por acá, por la televisión debería haber algo, revisamos por acá y creo que por acá no hay nada, ok, perfecto, vale, y nos metemos por acá, le hacemos clic a esta puerta, tenemos que abrirla acá en el botón verde y miren chicos, por aquí vamos a encontrar, uy, ¿quién es él chicos? los acercamos y sería el cerebro grande, estafado de cerebro grande, dice acá chicos, ¿qué pasó acá? y creo que acá ya no hay nada más y miren cómo salto chicos, wow, puedo hacer piruetas y ahora tenemos que entrarnos por aquí, miren, vamos a ir a la misma casa, pero al lado de la cocina, por aquí nada más y aquí encontramos una gran galleta y le damos un clic para teletransportarnos y miren, ahora que estamos por acá, tenemos que irnos por esta parte con mucho cuidado por aquí hay una entrada secreta, ok, le damos un clic aquí y aparecimos en este lugar, no, ¿qué es esto chicos? parece un elmo, no sé si sea de verdad a ver, lo tocamos, es un monstruo de las galletas del malvado, dicen chicos, wow, está muy impresionante y ya lo conseguimos, ok, creo que por acá ya no hay nada más, así que me regreso por acá, por este cuadradito y ahora tenemos que volver a entrar, pero miren qué pasó acá chicos, miren, me quedé atrapada en la mesa, saltamos y no quiere salir, no, ¿qué me pasó? no, 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 pues se me ha buggeado, se me ha buggeado uy, no me la creo, ahora tengo que teletransportarme seguramente y aquí hay muchos lugares para teletransportarse, voy a ir acá al preescolar, ok, perfecto pero yo quiero regresar a la casa, quería continuar en orden, a ver, vamos acá, acá está, aquí aparecimos, ok, perfecto y nos entramos nuevamente, que se me vea buggeado, pero vámonos mega rápido a tratar de conseguir todos nuestros compañeros, por aquí está, le damos un clic en la galleta y ahora tenemos que irnos por aquí adentro a este monstruo azul que sería el monstruo de la galleta azul, perfecto y ahora vámonos por acá porque ya no hay nada, otra vez me quedé buggeado, no me la creo le doy en teleport y por acá nos vamos otra vez a la casa, entramos nuevamente y por aquí, ahora vamos a revisar si hay algo por acá, revisamos por aquí si encontramos algo por aquí también hay otro, miren chicos, mirenlo, ven, por aquí afuera encontramos a este compañero uy, no, 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 es un fantasmita, me están trolleando por aquí hay otro, perfecto, él es cienaga de Glenn, debe ser un vecino de nuestro compañero y por aquí, ahora vámonos por esta parte de acá con mucho cuidado y nos subimos al segundo piso, por acá ya reviso y creo que por acá ya no hay nada, ok, miren como salta, salta mega padre por acá ya lo encontré, y sí chicos, tocó el turno de subir al segundo piso por esta parte y por aquí vamos a encontrar a este compañero, ok, lo tenemos y encontramos a uno de los hijos de Peter que sería Stu Griffin y por acá ya no hay nada más, ok, vale, 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 corremos por acá por acá arriba encontramos algo más, creo, veamos por acá, por acá, por acá uy chicos, casi me caigo pero lo logramos, perfecto, acá hay una llave, vale la guardamos, uy miren la llave es para acá, ah ya veo miren, con esto hemos desbloqueado la panadería o es el supermarket creo que es el supermarket, ok, y ahora tenemos que seguir buscando por aquí por esta parte creo que vamos a encontrar a este perrito, ok, es Vinny y ahora por acá tenemos que tocar este control también para encontrar otro código secreto y acá tenemos que poner nada más purple, ok, purple y le vamos a enviar respuesta, no sale correcto y algo va a aparecer, miren, lo ven apareció nuestro amigo, chicos, miren que está durmiendo en la televisión wow, qué flojo y por aquí, vamos a ver, ahora bajamos por aquí por aquí me faltan más formas, a ver, revisamos y aquí hay una entrada secreta, lo ven bajando por acá hay una entrada secreta y encontramos a otro que sería la mascota Brian pero dorada ok, perfecto y ahora bajamos por aquí, por aquí deberemos haber encontrado algo, a ver, por acá creo que hay algo lo ven en este cuadro de acá, nos vamos por acá con mucho cuidado nos metemos, no quiere aquí está perfecto y encontramos a bebé Pedro bueno, es Peter también, es Peter el padre pero en su retrato de bebé y ahora nos entramos por aquí y aquí encontramos a la hermana que es Meg Griffin perfecto, salimos por acá rápidamente y nos metemos a la otra habitación que está por aquí, primero la está acá por aquí vamos a encontrar esto de acá, ok, perfecto y ahora vámonos por aquí, por esta parte de por acá rápidamente al baño, ok, y en el baño tenemos que darle un clic acá en el papel higiénico por acá nos acercamos uy, no quiere chicos, por acá le jalamos la bomba entonces aquí lo ven por aquí estamos ya uy, no, me regresé por querer uy, no chicos, me desincreí, me regresé al techo no me la creo, vámonos por acá primero no me la creo, no, no, no me acaban de trolear, tengo que regresar mega rápido vámonos por acá, por acá, por acá, por acá por acá, por acá chicos, no me la creo me han troleado, me han troleado y por aquí me meto, ok vámonos ahora al baño que está acá al fondo y no teníamos que haber tocado tocamos lo de acá, perfecto y ahora no toquemos eso y tenemos que pasar acá un pequeño parkour que está un poco complicado, ok y saltamos mega rápido chicos ahí está, uy, no, no, no ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado no, con cuidado que acá se me caigo uy, 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 uy uy chicos, uy, no, 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 no es complicadísimo por acá uy, no chicos, no y saltamos otra vez por aquí está ya perfecto hacemos doble salto no se olviden por acá saltamos de nuevo por aquí de nuevo y por aquí de nuevo perfecto, lo logramos y conseguimos por fin a la taza de este water ok, está muy extraño y ahora que estamos por acá tenemos que irnos por aquí atrás primero bajamos por esta parte de este lugar secreto y aquí encontramos a un amigo creo es Chris del Inodoro ok, perfecto y ahora tenemos que ver por aquí atrás revisamos si por acá no hay nada vámonos ahora por acá a ver, tenemos que irnos por este lugar por un costado de la taza ok, vale, vale vámonos por acá y tenemos que buscar aquí al costadito miren por aquí encontramos otra forma y quién es el estafado no, él es Matthew pues Matthew, Matthew no me acuerdo su nombre es el ejito menor y ahora tenemos que ir por la forma del medio que está por acá a ver, voy a moverme por aquí un poquito rápido ok, perfecto saltamos por aquí por aquí otro salto rápido lo más importante aquí es ser mega rápido y lo van a lograr mega rápido perfecto chicos aparte un montón la tecla espaciadora para saltar y por aquí al costado tenemos que meternos a esta agua lo ven por aquí saltamos tenemos que bajarle la palanca al baño para que pase toda esta agua de acá abajo y pues se abra todo y poder entrar ahí abajo ok así que por acá saltamos con mucho cuidado ok, perfecto saltamos y ahora tenemos que bajar por acá ojalá que me funcione a ver, bajamos por acá y ya está perfecto me funcionó lo ven se abrió pero me caí no importa voy a intentarlo de nuevo por aquí ay no chicos esto me hubiera desesperado tenemos que ir por acá no, 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 no me caí no tengo que tocar eso ok, vámonos despacio vámonos despacio no te emociones y por aquí saltamos ok ahora sí conseguimos a este compañero que tiene la cara de un inodoro que no me la creo por acá lo tocamos y pues ahora sí tenemos que regresar acá al comienzo de la casita y ahora tenemos que meternos al sofá ok, por acá vámonos mega rápido porque recuerden que hemos desbloqueado cual que desbloqueado desbloqueado a este señor de acá lo ven a Peter pero durmiendo ok, perfecto ya tenemos 23 y pues para continuar tenemos que meternos por aquí a ver por acá había como un jardincito ok, aquí lo ven por aquí está ya y tenemos que picarle al arbolito que está brillando más aquí está le damos un picatón un clic y ahora que aparecemos acá hay tomates zanahorias papas tenemos que saltar por acá con mucho cuidado con cuidado de no caernos usamos el doble salto si es que se puede y por acá le damos otro doble salto lo ven con mucho cuidado que no caernos perfecto por aquí otro saltito más y encontramos a Peter pero de granjero ok, vale lo tenemos tenemos ya 24 y me caí por aquí por aquí vamos a encontrar ahora al perrito miren aquí atrás lo ven perfecto encontramos a Brian y ahora tenemos que irnos por acá a un costadito y nos vamos por esta parte de por acá por aquí encontramos a otro lo ven quien es el chicos creo que él es el vecino o es el hijo no estoy muy seguro por acá vámonos mega rápido ahora y por aquí saltamos y encontramos a otra forma que sería Peter Griffin pero creo que si es en su forma normal ok, perfecto y ahora tenemos que irnos por la parte de aquí atrás de la casa por aquí hay un sube y baja y bajamos por acá y tiene que aparecer acá como un fantasmita pero no lo veo tenemos que activarlo poco a poco a ver vamos por acá voy a intentar activarlo por aquí si funciona y creo que no funciona aquí pasó acá chicos me tengo que saltar por acá y le hacemos un clic chicos miren la verdad le hice un clic al sub y baja por acá desde lejos y acá aparece el fantasmita y ahora saltamos y encontramos al fantasmita ok, perfecto y pues ahora vamos a entrar saca la escuela que está por acá ok, perfecto y aquí encontramos al profesor debe ser ok, perfecto y por aquí encontramos a la secretaria aquí está muy bien y acá le damos clic en esta nota y anotamos este código de acá que dice 1157 ok, recuerden que esto cambia para cada jugador y por aquí nos vemos mega rápido y aquí está le damos un clic aquí ponemos 1157 ok, vale enviamos la respuesta y ahora sí miren qué va a pasar miren qué va a pasar por acá quien apareció lo vean apareció nuestro Brian el intelectual ok, el perrito pero la mascota inteligente muy bien y ahora le vamos a dar un clic aquí en esta máquina que está por acá aquí, bueno cualquier máquina chicos en esta caja en este cajón de acá y le damos otro clic y por aquí deberemos encontrar esta chica más perfecto es Luis Bebé la esposa de nuestro amigo Brian y por aquí también hay otra más perfecto encontramos a otra más que es épica ahora tenemos que subir a los árboles de aquí arriba por aquí perfecto y encontramos al mono malvado miren es legendario wow ya tenemos un montón tenemos ya 34 está mega impresionante miren cuántas tenemos y pues ahora voy a regresar hacia el comienzo mega rápido y pues ahora vámonos por aquí afuera porque esto está muy impresionante por acá saltamos y tenemos que subir a los resbalones y aquí encontramos al bebé perfecto al hijo de nuestro amigo y por acá vamos a ver esta lampa de acá y le damos un clic y vamos a encontrar un compañero ok, Hudson jugando muy bien y ahora tenemos que irnos por esta parte por acá miren es como un teatro una sala de cine pero en la calle está muy extraño pero por aquí vamos a encontrar otra vez nos acercamos por acá y encontramos a los reporteros ok, perfecto y ahora a ver qué pasa por acá creo que le puedo dar clic acá perfecto miren le doy un clic al control o al mando y por aquí encontramos a más ok, acá está la reportera de Ant y por aquí atrás vamos a encontrar a alguien más a ver, revisamos acá hay un botón rojo no sé para qué sirve por acá apretamos y por aquí seguro apareció alguien o no por aquí atrás encontramos a alguien que sería el nuevo Brian ok y ahora hemos aparecido por aquí afuera y tenemos que continuar por acá miren chicos a la planta de los cohetes vámonos por acá mejor rápido deberíamos encontrar por acá algo más a ver, revisamos y por aquí encontramos claro que sí quién es el chicos no lo reconozco y encontramos a Peter es Peter pero de astronauta ok, perfecto por aquí también deberíamos encontrar otro más a ver, revisamos por aquí por aquí encontramos a otro lo ven el mered científico y ahora tenemos que subir por acá arriba ok, vale hasta arriba hasta arriba hasta arriba por acá por esta zona de acá saltamos mega rápido y aquí encontramos otro un marciano chico un alien que sería el tercero de acá y ahora tenemos que subir por esta parte wow chicos esto está complicadísimo porque tenemos que subir por las bazookas lo ven uy, no sé si lo logre vemos por acá me mareo un montón uy, no, no, no tengo miedo tengo miedo chicos tengo miedo no y ahora estoy por acá de nuevo y tenemos que saltar por acá a ver, por acá con mucho cuidado ok, perfecto y tenemos que subir esa estrella aquí está ya estoy cerca chicos estoy cerca miren, lo ven por aquí saltamos y ahora por acá tenemos que saltar un salto más perfecto y por allá tenemos que saltar acá al frente lo ven mega rápido y por aquí encontramos a otro astronauta con cuidadito que me va a aflojar a subir por aquí está ya y encontramos a Sardan el astronauta ok, perfecto y ahora por acá mismo bajamos aquí abajo ok, miren por acá logro ver algo que está aquí y por acá corremos mega rápido y aquí encontramos a alguien que se está cayendo vámonos con el perfecto perfecto chicos encontramos a Lois caéndose y ahora que estamos por acá vamos a regresar mega rápido para esta parte aquí atrás compañeros miren veamos por acá por aquí encontramos a alguien misterioso creo que es un vecino ok, vámonos por acá y aquí encontramos a trampolín de Joyce Wamsung ok, vámonos ahora por otra forma que está por acá bueno, otra otra forma o otro sticker como le llamemos acá hay alguien más futbolista Chris Griffin ok, y ahora me voy a meter a la casa de acá al frente porque por aquí también vamos a encontrar más formas saltamos por acá un doble salto y aquí lo encontramos ok, encontramos a Harrington y ahora tenemos que bajarnos por aquí y aquí encontramos a alguien más a ver no es un fantasmita no, por acá entramos ahora mejor aquí adentro y por aquí vamos a encontrar esta pileta acá no hay nada ok, acá encontramos a alguien miren, lo ven por aquí está Joyce Watson por acá también encontramos a la otra versión de él and él es Kevin ok, es Kevin por acá lo voy a subir acá arriba espero que encuentre algo más por acá uy, qué es el chicos miren, es Bobby Bricks ok, perfecto por aquí encontramos a otro que es Max el perro por acá revisamos por aquí creo que hay algo vemos por acá uy, cómo me puedo agachar por acá está imposible chicos no se puede y ahora creo que por acá ya no hay nada así que me voy a bajar por aquí abajo y por aquí sí voy a encontrar una llave azul ok, perfecto vale y con esto desbloqueamos la comisaría y ya se abrió perfecto y ahora por acá voy a entrarme aquí miren, algo podría que le damos un clic y por acá revisamos y qué pasó uy, no chicos miren, es una escena del crimen ok, perfecto es Peter uy, no Peter está herido quién lo ha herido chicos será que su vecina lo ha herido por acá revisamos acá hay una arma y no, no pasa nada ok, perfecto y regresamos al comienzo y creo que por acá ya está todo creo que sí ok, ahora me voy a salir afuera ojalá que siga terminado y por acá voy a salirme hacia la tienda que desbloqueamos al comienzo miren por aquí está esta de acá es perfecto aquí está y me voy a entrar aquí voy a entrar mega rápido y por acá colección del señor que vende ok, perfecto marrón de Cleverland acá hay otro más dos y por aquí deberemos haber encontrado uno más perfecto tres y por acá ahora vamos a buscar la manzana que brilla que está aquí lo ven le damos un clic a la manzanita y por aquí hay un gimnasio secreto ¿qué es esto? por aquí encontramos a Jack Ryan perfecto y ahora tenemos que regresar hacia la parte de afuera y pues ahora me voy a ir por acá por la cochera de acá atrás a ver revisamos y acá hay un auto rojo lo ven y pues vámonos por acá mega rápido porque por acá voy a encontrar al bebé conduciendo ok, vale y aquí al frente me voy a meter este camión que está por acá ok, ok corremos mega rápido y encontramos a nuestro amigo Bertrand ok, ahora tenemos que subir por acá voy a subirme por acá perfecto por aquí creo que ya no encontramos este verde no sirve para nada ok revisamos y creo que todo está tranquilo por acá hay más ok, vamos a ver por acá no, no puede entrar por acá más por acá creo que si hay otro ok, perfecto encontramos a los luchadores de suma es un gallo con Peter ok y por aquí ahora tengo que subirle acá arriba doble salto uy, creo que no llego chicos está muy complicadísimo por acá creo que tenemos que irnos por esta parte a ver ah, era por allá atrás ok, perfecto vale y tenemos que ir con mucho cuidado por acá creo que es por el auto por el camión para eso tenemos que subir acá ok, muy bien y ahora tenemos que saltarle por aquí perfecto otro saltito más y otro más y otro más y ahora tengo que bajarme por aquí aquí está muy bien y encontramos al espía Lois ok, la esposa de nuestro amigo Peter pero está en la versión de espía uy, no pude saltar por acá tenemos que regresar para arriba mega rápido y saltamos por acá el camioncito y ahora sí vámonos arriba chicos vámonos arriba mega rápido por aquí está ya, perfecto uy, casi me caigo casi me caigo uy, perfecto saltamos otra vez y por aquí vamos a tener que saltar por esta parte de aquí por aquí creo que había visto algo a ver, revisamos por acá perfecto por aquí nos tenemos que meter a este lugar secreto ay, no me acabo de caer no chicos que no que no por aquí está ay, no me caí de nuevo por acá vámonos otra vez y pisamos por aquí y acá hay un parkour chicos está complicado el parkour pero tenemos que pasarlo para poder reclamar nuestro sticker ok, vámonos por acá mega rápido y corre y corre y aquí estamos ya y aquí lo encontramos ok, vale y es el bebé pero está triste y aparecimos por acá después de tirarme y ahora tenemos que irnos por acá al frente porque es más rápido más sencillo le damos un mega salto por acá para ir por el otro sticker saltamos por acá un doble salto ok y otro doble salto por aquí y nos metemos a la puerta blanca y aparecimos por aquí y encontramos a la muerte chicos wow no me la creio y ahora tenemos que irnos entre el medio de este edificio por aquí para encontrar más formas a ver por acá creo que había alguien ok, perfecto tengo que bajarme por aquí abajo y por aquí encontramos el pájaro grande ok, ahora saltamos por acá arriba uy no, no me caí me caí me caí quiero lograrlo chicos será que lo logro pues creo que está muy complicadísimo chicos que he hecho que he hecho por acá tenemos que subir por acá será que agarro dos saltos no, 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 no no quiere, no quiere no quiere darle chicos doble salto no me la creo ah, miren por acá hay una escalera ay, qué tonto yo estaba ahí pensando que ya no podía pero aquí está perfecto encontramos al hijito de nuestro amigo Peter y por acá ahora vamos a entrarnos uy miren acá hay una calavera hay cementerios pero primero vamos a entrarnos por acá ok, nos entramos por acá mega rápido y tenemos que irnos para la parte de acá atrás la ven por acá saltamos tenemos que subir por aquí son como escaleras ok, vale por aquí escalamos hasta la parte más alta donde está el ingeniero ok, un saltito más por acá con mucho cuidado y lo logramos perfecto y ahora tenemos que irnos a la otra máquina por acá arriba para poder conseguir otra forma otra otro emblema que está por acá como un desarmador aquí le damos un clic y ahora tenemos que jugar al juego de Squid Game uy, no me cae chicos me cae por acá vamos a ver uy, que está perfecto creo que si salto rápido ah, miren todos funcionan ok, perfecto uy, no no, tuve suerte tuve suerte chicos tuve suerte vale, vale ay, no ah, miren si salto rápido si lo hacemos mega rápido lo ven oh, qué bug qué bug chicos lo acabamos de lograr por aquí saltamos y lo conseguimos con trampita pero lo logramos ok, perfecto y ahora vámonos al otro lado de las oficinas que están por este lado de acá y por aquí si vamos a encontrar más formas miren, por acá encontramos la primera ok, corremos mega rápido por aquí y aquí encontramos uno que sería el miércoles de Jonathan ok y ahora vámonos por aquí atrás a esta fábrica de acá encontramos a otro creo que es un juguete la verdad que no me he visto toda la serie pero ya tenemos otro más y por acá lo tenemos que meternos por aquí está allá y encontramos a Santa ok, Santa Claus y por aquí encontramos a otro muñequito que sería nuestro amigo el hijito de nuestro amigo pero en la versión de payaso ok creo que aquí ya no hay nada así que salimos para aquí afuera mega rápido y por aquí atrás está la salida miren, mega rápido lo ven por aquí lo logramos muy rápidamente y ahora vámonos por acá creo que por acá veo algo a ver, ya recogí por acá miren, acá hay otro lo ven mega rápido acá hay uno perfecto este de acá creo que no funciona cuesta Robux no sé por qué y por aquí le tenemos que saltar por este pequeño parkour que está por acá ok, vámonos por acá y encontramos a Jason ya tenemos ya 73 y por aquí hay otro más por aquí de salto y encontramos a Brian Grande en la versión gigante chicos y ahora tenemos que buscarle por aquí en este parkour de acá a ver, saltamos con mucho cuidado ok, por acá saltamos no importa de dos en dos y encontramos a Markard Cubano ok, ahora más arriba hay más miren, wow chicos qué es esto está muy impresionante vámonos por acá mega rápido y por aquí encontramos a James Simpson cuál Simón cuál que es Simpson chicos me estoy emocionando uy, no me caí no me la creo y estoy regresando por acá mega rápido porque quiero ver qué pasa por acá ok, está un poco confuso esto es un parkour mega grande chicos tengamos cuidado de no caernos porque tenemos que empezar de nuevo y encontramos a Michael Douglas ok, perfecto ahora salto por acá otra vez y por acá otro saltito más y otro más por acá uy chicos tengo miedo tengo miedo por acá saltamos de nuevo y por acá otra vez tengo miedo de carmen y ya está lo logramos y encontramos a Catherine la grande ok, creo que esto es una reina o algo por ahí uy chicos miren es muy no me la crees demasiado alto pero creo que sí lo logramos aquí uy, me caí uy, miren acá hay checkpoint ok, perfecto y son como escaleras ok, perfecto uy, no me caí de nuevo chicos pero uy, no, 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 no por acá vámonos de dos en dos creo que sí lo logramos ok, vámonos por acá sin miedo al éxito y lo logramos encontramos a Alexander Hamilton ahora y ahora tenemos que saltar por estas pelotitas que están por acá están un poco lejos unas de otras pero creo que sí lo logramos creo que sí lo logramos compañeros uy, 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 uy chicos tengo miedo de carmen tengo miedo de carmen pero lo logramos ok, tenemos acá ¿a quién es el cartel? no sé quién será no lo conozco uy, ¿esto cómo debo pasarlo? no, eso es trampa por acá voy a darle doble salta uy, sí, perfecto así me funciona mi truco ok, muy bien y encontramos a Fancy Peter Griffin uy, ¿qué le pasó? está muy elegante y por aquí ahora vámonos por acá por acá, por acá arriba por acá arriba uy, chicos está muy bonito y ahora vámonos por acá a saltar espero no caerme perfecto y encontramos al hijo de nuestro amigo Peter pero con el perrito ok wow, y aquí está lo último perfecto no pensé llegar tan rápido pero sí lo logramos ok, perfecto uy, chicos tengo miedo de caerme tengo miedo de caerme tengo miedo de caerme muchachos uy, no, no, no Superman uy, perfecto encontramos a Superman y tenemos 83 de 150 y pues nos faltan aproximadamente 67 y eso lo voy a dejar para la segunda parte del video y espero que les haya gustado y esperen la segunda parte porque hay partes que están muy emocionantes muy bonitas y nos vemos a la próxima cracks bye, bye woohoo chau Chau.